Hola amigos de YouTube, soy un amigo Shadon y así es chicos como ya leyeron el título del video en esta ocasión nuevamente les traigo un top 5 mejores skin en este caso para la Thompson que este video es posible gracias al apoyo de ustedes a que ustedes dejaron su opinión en la pequeña encuesta que les hice hace un par de días aclarando eso y aclarando que no vamos a meter habilidad de personajes para mejorar lo que serían las skins ahora sí, sin nada más, comenzamos ahora bien como top 5 chicos en esta ocasión quise englomerar varias skins de Thompson que yo considero son bastante buenas y no termino de elegir entre las que manejan velocidad de disparo o las que manejan daño o la combinación de rango y daño, rango y penetración de armadura por eso que en esta ocasión en quinto lugar yo quise poner aquellas skins de Thompson que yo considero son bastante buenas como para estar en el quinto lugar y esto va a depender obviamente de cada uno de nosotros ahora bien, otro factor que también tuve en cuenta es que como por ejemplo el atributo de oro maneja uno de velocidad de disparo y uno de precisión ya tenemos una skin de incubadora que maneja esos mismos atributos pero en vez de tener uno de precisión maneja dos o sea que es una versión un tanto mejorada pero aún así no deja de ser este atributo de oro bastante buena y lo mismo podría aplicar para estas skins como top 4 ustedes así lo decidieron y pusieron a lo que sería la lince del amanecer esta segunda máscara de la incubadora con un precio de 5 piedras evolutivas y 2 pergaminos maneja los atributos de 1 de rango menos velocidad de recarga y 2 de penetración de armadura atributos similares a la voto de amor solamente que en vez de 1 de penetración de armadura maneja 2 ahora bien, en términos de daño cuando no se maneja armadura pues obviamente el atributo no funciona pero desde chaleco y casco nivel 1 y nivel 2 en adelante pues termina siendo superior a lo que sería incluso la top de incubadora ahora bien, el 1 de rango te puede funcionar bastante bien si es que no te funciona lo que sería los 2 de penetración de armadura este skin creo que está bastante bien sobre todo para modalidades como lobo solitario y también para lo que sería PR en duelo de escuadras te puede servir desde la tercera, cuarta ronda en adelante ya cuando se pueda adquirir lo que sería la armadura entonces siento que está muy bien ahora bien, por su precio creo que sí, aún así vale la pena 5 piedras evolutivas, 2 pergaminos está bastante bien pero recordemos que ya hay otra skin que también maneja 2 de penetración de armadura la cual vamos a ver más adelante así que chicos, ustedes opinen y ahora vamos a ver en la caja de comentarios ¿qué les parece? ahora bien, como top 3 así ustedes lo decidieron pusieron a la chita de las nieves este skin barata de la incubadora con un precio de 3 piedras evolutivas y un pergamino maneja los atributos de 1 de velocidad de disparo menos cargador y 2 puntos de precisión es lo que les decía tiene atributos bastante similares a la que sería la tributador ahora bien, en términos de velocidad de disparo esa es la diferencia en términos de precisión las pruebas tanto de precisión como de velocidad de disparo se hicieron limitadas a 40 balas puesto que maneja menos cargador si la compramos contra una Thompson que no maneja precisión pues sí se puede notar desde la mira que no se expande tanto y por ende las balas aciertan un tanto más ahora bien, ¿qué les puedo decir de esta skin? creo que está bien merecida lo que sería el top 3 por el hecho de que miren, vamos a ponerle un ejemplo tenemos skin bastante similares que manejan velocidad de disparo si tuviera que darle dos ejemplos rápidos sería la mafia del dragón y lo que sería el atributo de oro estas ambas vinieron en el evento de las cartas en experiencia personal me salieron al último más de 4000 diamantes ahora bien esta chita de las nieves barata de la incubadora por un precio de 3 piedras evolutivas y un pergamino tú puedes conseguirla con atributos mejores que lo que sería el atributo de oro entonces tanto por precio tanto por calidad siento yo que está bastante bien pole que a lo mejor la precisión no pero el hecho de manejar velocidad de disparo pues ya es algo entonces yo siento que si en algún momento llegar a volver la incubadora de la Thompson esta es una skin que sí o sí tienes que tener en cuenta a la hora de poder adquirir una así que esto ya es opinen háganme saber en la calle comentarios qué les parece ahora como top 2 ustedes decidieron que sería la pantera de la galaxia la top incubadora de la Thompson aquí he de admitir y les voy a expresar mi opinión es que me queda de ver un tanto en cuestión de lo que sería la precisión saben porque el 2 de daño creo que está bastante bien sobre todo en las primeras rondas de duelo de escuadro la precisión no sé yo la verdad hubiera preferido otro tipo de atributo por ejemplo yo siento que en determinado momento y en determinada distancia esta Thompson jaguar del fuego con 2 de rango y 1 de daño podría pegar más que la top obviamente dependería de la distancia aún así nos vamos a enfocar en los atributos que maneja esta top de incubadora que obviamente cuando no se maneja armadura pues termina siendo la más rota y si tus balas y si maneja armadura y tus balas se van a las extremidades pues ahí hay otra ventaja sobre la penetración de armadura pero bueno al menos hace más daño que lo que sería la Thompson sin skin eso estamos seguros ahora bien en cuanto a la precisión la vamos a comparar contra la chita de las nieves que maneja 2 de precisión y en ciertos momentos pues si termina siendo inferior a esta con sus 2 de precisión pero también dependen mucho de los factores de movimiento y muchos factores así que en ciertos momentos termina siendo más precisa que esta ahora bien yo creo que esta está bastante bien para modalidades como por ejemplo duelo de escuadras en las primeras rondas desde la segunda ronda ya la puedes conseguir y entonces ahí le puedes sacar el máximo provecho a lo que sería el daño desde mi punto de vista porque pues en términos de daño cuando se maneja armadura pues no es la mejor opción que digamos ahora bien otro punto negativo que le puedo encontrar posiblemente sea el costo que si son 7 piedras evolutivas y 3 pergaminos que hay veces que si eso pega ahora bien pues obviamente he visto que también es la favorita de muchos ustedes así lo decidieron y bueno chicos ustedes háganme saber en la calle comentarios que les parece si me preguntan están bien los atributos pero yo a lo mejor en vez de la precisión le hubiera puesto rango le hubiera puesto penetración armadura y sería un poco más rota pero bueno chicos es lo que hay así que bueno en este momento vamos a ver cuál sería la top 1 así es chicos como top 1 tenemos a la poderosísima thompson explosión híbrida la cual viene de esta nueva temática de los hiper libros o estos libros que se manejan ahora bien atributos que maneja es uno de velocidad de disparo menos cargador y dos puntos de penetración de armadura hablando un poquito de lo que sería el diseño tiene un diseño bastante peculiar el cual cambia de color rojo a color azul haciéndola una de las pocas skin que tienen esta temática ahora bien en términos de pruebas obviamente en términos de velocidad de disparo pues si se le puede sacar una ventaja sobre lo que sería la thompson unas dos o tres balas para que tengan eso en cuenta en términos de daño obviamente sin armadura el atributo no funciona ya con chaleco y casco nivel uno en adelante pues termina siendo la mejor obviamente si las balas se van a lo que serían las extremidades pues ahí termina de ganar lo que serían los dos daño pero al menos al pecho y a lo que sería el casco pues funcionaría y en su defecto si no te funciona lo que sería la penetración de armadura pues tienes velocidad de disparo haciendo que esta sea una opción bastante viable en todos los modos desde el vuelo de escuadras desde lo que sería Bacle Royale Lobo Solitario y en fin creo que los atributos son muy acertados se complementan bastante bien y en lo personal si considero esta la mejor skin de Thompson ahora bien aprovechando que tenemos esta pues toca hablar un poquito de lo que sería la que podría ser su rival más fuerte y sería la evolutiva pues esta a nivel 4 ya estaría manejando 2 de velocidad de disparo toca ver en la semana vamos a hacer esa review pero de momento al menos el Atam esta desde mi punto de vista sigue siendo la mejor skin de Thompson ustedes chicos a mesarela que hay comentarios que les parece y bueno chicos toca esperar si esta Thompson evolutiva y sus 2 de velocidad de disparo y 1 de año terminan siendo superior a la del hiper libro ustedes a mesarela que hay comentarios que esperan de este enfrentamiento y sin nada más nos vemos en un próximo video bye bye